Tu me das la actitud que me hace perseverar Que siempre estoy contigo y nunca te puedo negar Camino con palabras sabia, sin mentiras, sin labia Tu me quitas la tristeza y hasta la rabia No hay nadie como Tu, 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 tu Tu, 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 tu No hay nadie como Tu, 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 tu Tu, 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 tu Me haces especial porque soy especial y sobrenatural que siempre me puedes ayudar Entiendo que contigo me mantengo en fe, entiendo que si ando contigo todo se puede Tengo convicción y confianza con la bendición y esperanza de caminar sin desespero Porque tengo vida en abundancia, en abundancia, anhelo en ansia Perseverar completamente con confianza No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Me vienes a brillar No hay nadie como tú 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 Me sacas de tinieblas y haces que brille Me sacas de tinieblas y haces que brille Y que me humille, y que me humille, porque No hay nadie como tú, que me dé la que tú Solo tiene luz, no hay nadie como tú Que me hace brillar donde no hay luz Camino con palabras sabias, sin mentiras y sin labias Tú me quitas la tristeza y hasta la rabia No hay nadie como tú Directamente desde la fábrica Music Ni cava, un hito Estos son los verdaderos héroes